Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirá? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar que se enteren mi punto ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué aquí solo contamos tú y yo? ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor estoy servida Pues créeme que no Que me siento gorrión con el nido vacío Porque tenerles miedo a los demás Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable Y qué si nos llaman de todo Y qué si nos juzgan o no Y qué aquí solo contamos tú y yo Y qué si nos cierran las puertas Y qué si nos culpan o no Y qué si vivimos felices tú y yo Y qué si nos atiendes tú y yo Y qué si nos culpan o no Tú y yo